bienvenidos otra vez al tutorial de cómo hacer un caldo de res ahora ya a este punto si me acompañan el caldo ya está hirviendo a estar hirviendo por lo menos por las últimas dos horas y media dos horas más o menos para que la carne se suavice ya probamos la carne está está blandita lo único que le ha adherido aquí para ganar un poco de tiempo es el elote y la cebolla ahora es tiempo de empezar a agregar los demás ingredientes algo que mencioné en el vídeo anterior es de quitarle la grasa toda la carne ya sea pollo o lo que sea no sé si les ha tocado ir a algún lugar que le sirven su caldo y tiene una capa de grasa arriba es porque no le quitan la grasa si pueden ver aquí esto es pura grasa entonces yo lo que hago durante el proceso de cocimiento se la saco es fácil sacarla con una cuchara nomás pasándola hacia los lados la va sacando va poniendo en un recipiente para después de hacerse de esto esto es pura grasa que suelta la carne para estarse cocinando ok bueno quería mencionarles eso mira qué bonita se ve ahora vamos a empezar a agregar los ingredientes como habíamos dicho anteriormente por orden de aparición el elote ya está ahí la zanahoria ya está ahí ha estado ahí por los últimos 67 minutos ahora vamos a agregar nuestro apio apio el apio la papa y la yuca tardan más o menos el mismo tiempo en cocinarse a la papa le voy a tirar el agua el exceso de agua recuerden que la teníamos en agua para que no se me grie la papa aquí está aquí están las papas directamente en el caldo y luego vamos a hacer lo mismo con la yuca les hacemos del agua se fijan como queda blanquita esto y la papa más o menos tardan el mismo tiempo en cocinarse lo que voy a hacer voy a cocinar la yuca y la papa por un promedio de 10 grados en el caldo y en el caldo ya no la necesitamos podemos observar que tenemos todavía tres ingredientes más aquí cuatro ingredientes tengo cilantro tengo los chayotes la calabacita y repollo estos son vegetales tiernos lo que quiere decir que tardan menos tiempo en cocinarse lo que voy a hacer voy a cocinar la yuca y la papa por un promedio de 10 minutos y después voy a agregar el resto de los vegetales para que se cocinen pues se quiere no quiere hacer un puré quiere tener sus vegetales que todavía mantengan su integridad que estén con su color y su sabor lo que lo voy a cubrir pero antes de hacer eso quiero mostrarles algo algo que quiero hacer si recuerdan mencioné que iba a ser una salsa de tomatillo de milpa así que mientras esperamos porque ya a estas alturas después de esperar como por dos horas y cacho para que la sopa esta lista pues da hambre y ahorita a estas alturas pues ya esta calando el hambre entonces lo que voy a hacer la carne ya esta cocinada voy a cortar un poco de carne voy a picar les digan que suavecita esta ok y ahorita les voy a mostrar algo que voy a hacer con esta carne ok pero antes de eso les voy a hablar acerca de la salsa de molcajete esto es un molcajete esta hecho de una piedra volcánica esta es la mano del molcajete de hecho la palabra molcajete es una palabra náhuatl y en realidad lo que quiere decir es un mortero lo que se conoce como un mortero la mano del mortero la manera que funciona es machacando los ingredientes aquí claro que la licuadora es algo mucho más rápido y más eficiente pero créanme que el solo hecho de usar un molcajete le da un sabor completamente diferente a la salsa una pequeña historia acerca de mi familia en la familia hay un molcajete que viene de generación en generación hasta donde yo sé desde los tiempos desde mi bisabuela pasó a manos de la mamá de mi abuela después de las manos de mi abuela y después de las manos de mi mamá todavía existe ese molcajete todavía lo tenemos estos ya son industriales ya están labrados con maquinaria el mocajete que hay en la casa es una piedra volcánica con una hendidura y ha ido de generación en generación algo muy muy interesante bueno la salsa todo lo que hice aquí fue machacar como dije los chiles los hace y los machacamos producción me ayudó a rostizar los tomatillos y los machacamos también al final le adherí cebolla picada finita y cilantro pero ahora porque saqué esta carne ok ya esperamos por cerca de dos horas ya se hambre no entonces vamos a comernos una botana mientras esperamos que ya esté terminado el caldo la carne su salsa de molcajete su salsa de molcajete un chorrito de limón y a disfrutar uno para mí y otro para mi esposa que es la que me está grabando es producción mi esposa disfrútenla mmm delicioso vamos a regresar con otro video cuando ya esté terminado el caldo y lo voy a servir les voy a mostrar como servirlo como presentarlo y espero que les este gustando lo que estamos haciendo aquí ah en en durante el tiempo entre un video y otro le voy a adherir los el resto de los ingredientes y en el último video vamos a mostrarlo y servirlo con el arroz y con todos los ingredientes que lleva y espero que lo disfruten en su casa y recuerden algo muy importante tener un comado para las tortillas unas tortillas doraditas y con un caldo de res su arrocito que ya lo hicimos para acompañarlo y eso va a ser algo delicioso así es que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos un ratito para terminarlo y mostrarlo ya terminado gracias gracias